muy buenas a todos soy russit y hoy os traigo otro que empleo de gudu gurn para playstation 5 y bueno como comenté vídeos sencillos al lío jugando todo lo que podamos sin hablar mucho como sin comentarios pero con comentarios no sé si me entendéis así que ya está vamos a seguir en la fumada de atreus fumada de atreus a coño estamos buscando es verdad está aún está teníamos que romper a carlos días que se oye por la si por el otro lado ahora tenemos que buscar en joder que lo diré colmenas 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 aquí abajo hace más frío pues tendrías que ver en mi encargo colmenas pues lo difícil es no perderse no vamos bien no sé si se acopla mucho podría haber drogur claro qué decías había otro por aquí y otro más mucho mejor y otro más allá vamos me va pero por aquí no vamos a ningún lado hostia y este eso te pasa por listo no había tanta animación que bien que bien que bien que bien a ver no voy a hacer el cien por ciento hostia cojones cojones no habrán ido solo abajo también podrían estar en sitios altos listo no hay más no hay más enemigos no hay más enemigos ¿dónde vienen? vienen de por aquí no hay arriba vienen de ahí arriba ya no quedarán muchos vamos por aquí tengo una idea y si vinieras conmigo ¿a dónde? a Midgard a los otros reinos a donde sea no creo que fuera buena idea mis animales me necesitan pero gracias me parece que hay otro cerca por aquí aquí está esta mierda creo que ya es tanto gracias ¿te encuentras mejor? ahí voy regresemos espérate vamos a ver el otro lado ¿no? que no lo hemos visto no lo hemos visto no me ha dejado verlo muy bien ya podemos ver ole potencia runica armaduras armaduras lo mejor es recuperar más flechas realiza más tiempo reutilización cuando no hay vacaciones runica están en espera no me entusiasmo coño 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 vale no te queda claro no te queda claro hay un bicho ahí no 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 normal que se enfade hemos destruido sus nidos era necesario eso díselo a ella ostraso yo la cubro por baúta vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Venga esto! ¡Muy bien! Retire el tiempo con las flechas potenciadas ¿Cómo? ¿Cómo? No está mal Sí, me ha gustado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Sabes? Creía que conocer mi destino cambiaría algo Pero sigo siendo yo ¿A ti te pasó lo mismo? Siempre vas a seguir siendo tú, Loki La cuestión es llegar a asimilarlo ¿Y tú has llegado a hacerlo? Eso pensaba ¿Por dónde vinimos? No, rodeemos el sumidero Será más rápido ¿Pero vamos montados o qué? Ah, quería preguntarte Tu madre tenía visiones ¿Todos los gigantes ven el futuro? Algunos En sueños Ah, sí Yo soñé con Thor hace tiempo ¿Thor? Y sucedió Se presentó en mi casa ¿Sí? Una pesadilla hecha realidad Sí, más o menos Vamos ¿Qué es eso? ¿Luciérnagas? ¿Suponen un peligro? Es precioso Está bien Sí Tú, 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 tú Vamos para allá En el mejor momento ¿Para qué? Ah, vaya Sé que las cosas han estado raras en muchos sentidos Sé que las cosas han estado raras en muchos sentidos Pero me alegra que vinieras Y a mí Por si acaso Ahora que sé cómo llegar hasta aquí Podría volver siempre que quiera, ¿verdad? ¿Cuándo? No sé Cuando se calmen las cosas Después... del Ragnarok Sí Claro No creo que tenga nada que hacer Que mala pinta tiene Venga chica, tú puedes ¿Qué hay aquí? Un atajo Buena chica Puedes hacerlo, Yala Creo en ti Dejemos descansar, Yala Lo de antes iba en serio Lo de... tus pinturas Son muy buenas ¿Me intentas animar? Sí ¿Funciona? Pregunta luego A buenas horas A buenas horas ¿Pero qué? Calla Ahora no te dejes a llorar Ahora Maldición ¿Quién era? Draila... Es... No... ¿Qué le ocurre? No puedo... Sentir nada No hay nada que percibir Graila le ha extraído el alma ¿Sabes dónde vive? ¿Qué quieres hacer? He enterrado muchos lobos este invierno Sígueme Ese es el boss De esta... De esta parte Cuidado Esas criaturas son rápidas Entendido Atrapa eso ... No... 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 Un poco de este, un poco del otro ¡Yo te cubro! Mola porque estallan cuando los mato Está guapísimo Cuando los matan, estallan Coño ¡Tú, atrás! ¡Tú, atrás! ¿Por qué? Es mi abuela ¿Qué? ¿Qué es su abuela? Cuando supo que mi padre no haría nada para evitar su destino Cambio Ya veo ¿Qué alfa? Hay que encontrar un modo de pasar ¿Puedes ver algo al otro lado? A ver Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Un falver! ¡Un falver! ¡Tú, atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, puro, puro! ¡Ahí arriba hay otra forma de entrar! ¡A ver cómo llegamos hasta ella! Pues, a ver... Está un poco oscuro aquí Ah, vale, ya lo he visto ¡Eso, eso, eso! Necesita las almas de los animales Puede vivir momentos de sus vidas Sentirse libre al fin El viento en el pelaje cuando corren Pensar sólo en qué cazar Y dónde dormir Pero... No es real ¡Oh! Shhh! ¡Shh! Gray la sigue por ahí. ¡Vaya! Sus cosas son enormes. ¿Dónde está el lobo? Aquí hay una puerta que está al sótano. Quizá tenga a los animales ahí. La llave está en la cerradura. Solo hay que girarla. Loki. Oye, conocemos mi futuro. Sabemos que no vamos a acabar muertos a manos de tu abuela. No funciona así. ¡Casi! Ya está. Hay un momento, que no he visto... Bueno, no puedo ir para atrás, ¿verdad? ¡Joder! Seguro me he perdido algo. ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde vas? Y yo, pero no puedo oír su voz. ¿Y cómo baja este hombre? O sea... Hay que encontrar el modo de volver. Por aquí, a ver... ¡Ya me lo he imaginado! Plumas, frutas... De todo hay aquí. No siento nada. Igual que con la otra. Le quitó su alma. Poco más podemos hacer. Coge esto. Oye, ¿qué pasa? No habrá un gigante que no te guste, ¿verdad? ¿Qué? Olvídalo. Esta. No. No puedes. Tu madre dijo que yo sabría qué hacer. Sí, al final. Y te las acabo de dar. Lo sé. Pero... tendrán que salir. ¿No? No dejaré que se pudra aquí. ¿Estás seguro? No. Es lo que salía en el mural. Una cosa de una serpiente. Es lo que salía en el mural, ¿eh? Esto. Esto salía en el mural. La verdad es que no sé cómo hacerlo. Vale. ¿Lo hacemos juntos? Vekia. Vekia. Espera. ¿Ya está? ¿A dónde va? ¿Ha funcionado? Yo... no lo sé. Ven. ¿Qué haces? ¿Ya te rindes? Son tus responsabilidades. No, es que... Creo que... Estarán mejor contigo. Loki. ¿Estás seguro? Llámame a Treus. ¿Qué? Pero si ha salido lo de... Lo de... Eso... Salir al mural. Si llegamos al mural... Tendremos que salir por donde entramos. No puedes saber que hemos estado aquí. Pues habrá que volver a dejar esa taza en su sitio. Cuando vayamos al mural... Os la enseño. Porque no es Jormungandr con la... La serpiente que salía en... En el mural. Hay que cerrar la puerta. Listo. Mira, aquí puedo ver ahora cositas. Si hay cositas. Oye, ¿me ayudas con esto? Está más de lo que parece. Estoy investigando aquí un poco. Voy a pedazo de vaso, ¿eh? Escóndete. Basta de quejas. Se te habrá olvidado en un momento. Ella va a matarnos. No, porque vamos a detenerla. Ya no miraré para otro lado. Se acabó. Bueno. Mejor dame las gracias. ¿Para qué iba a querer nadie un alma? Es un recipiente de dolor. Casi hasta te envidio. Está bien. La marmita. De nada le sirven las almas sin ella. Yo la distraeré. Tú libera al lobo. Luego romperemos la marmita. ¿Segura? No. Pero habrá que salir. Vamos. ¡Abuela! Te dije que no volvieras aquí nunca. Eso es. Mírame a mí. He olvidado tantas cosas. Y tú te niegas a ser una de ellas. No tienes por qué ser así. Si se acerca el Ragnarok, ¿no quieres que lo afrontemos con tanto? No. 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 ¿Vienes con alguien? ¡Loki! ¡Loki! ¡Suelta! ¡Fuera de mi casa! Por aquí. Sígueme. Por aquí. ¡Eso! ¡Corre! Por aquí. Hay un camino para volver a la cocina. ¿Dónde estás? ¿Seguro que quieres volver ahí? Te dije que era necesario. Puedo oírte. Aquí. Hay que destruir esa marmita. ¿Puedes flutar balanceándote? ¿Dónde os habéis metido? ¿Os escondéis? Deberías haberte quedado con tus pinturas, chica. ¡Fuera de ahí! El panteón de los Józnar es muy bien demorada. ¿Con qué divirtiéndote antes de que la palme tu padre? ¡No hables de mi padre! Serás buen monstruo de cuadra para Odín. ¡Cállate! Seguro que será un padre maravilloso. Tanto que te olvidarás de la anterior. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es tu oportunidad! ¡Cállate! 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 ¡Me avergüenza compartir sangre contigo! ¡No, vas en serio! ¡Si la llevas un cauta, vengan, podemos asustirla! ¡Y aficios ocurren a tocar mi caldero! ¡Cállate! ¡Viva la llave! ¡Con los padres de que cerrate de la energía aludará su magia! ¡En serio! ¡No, vas en serio! ¡Viva la llave, sende! ¡Viva! ¡No, vas en serio! ¡Viva! ¡No te he hecho nada! ¡No seguirás robando alma! ¡Si la llevas hasta una vela, podemos aturdirla! ¡No puedo hacer más! ¡Lo hemos aturdido! ¡Dale el candero! ¡Déjame en paz! ¡Dios! ¡Hungerborda, cuidado! ¡Baja de la mesa! ¿Pero qué os he hecho yo? ¡Dios! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Vete! 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 ¡Fuente! ¡Para! ¡¿Por favor?! ¡No! ¡Vete! 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 ¡No! Pero ¿cómo has sido capaz de hacer esto? Te he salvado ¡Eres una desgraciada! Debí haberte echado a los lobos Nada más sacarte del vientre de tu madre, ¿es cierto? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No! Vamos ¿De verdad crees que has hecho algo importante aquí, nieta? ¡No eres nada! Y nadie recordará tu historia nunca Ni siquiera tu gran Loki Serás un capítulo olvidado y apartado de su historia Estará demasiado ocupado lamentando la muerte de su padre Si vuelvo a verte Desearás haber muerto con tus padres Joder Que mala hostia, ¿no? ¿Crees que hacemos bien dejándola aquí? ¿Y si sale en busca de...? Ella me dejaba comida ¿Qué? Decía que yo no le importaba en absoluto Aunque a veces al levantarme Junto al fuego Encontraba una hogaza de pan Horneada como ella siempre hacía En el fondo no es un monstruo, ¿sabes? Es que está perdida ¿Quieres andar? Esta parte de Loki Es súper larga Ha pasado más tiempo del que crees Anger Buda No pasa nada Era de esperar desde hace tiempo Volveremos cuando lleguemos al otro lado de este paso Entonces... ¿A dos de tres? A tres Una carrera Venga Veo lo que intentas ¿Quieres una revancha por la última vez? Te lo agradezco La última vez Gané yo Estoy seguro de que fue un empate Y yo de que no Demuéstralo ¡Un, dos, tres, ya! Bien ¿Vienes o qué? ¿Zorro? ¡De eso nada! ¡Cuidado al girar! No tengo ni la menor idea de lo que dices Este campo huele siempre de maravilla Asumo que tu nariz funciona mucho mejor así Pero no te distraigas ¿Vas a dejar que se venda otra vez? ¡No, no, no! ¡De eso nada! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No me digas que ya estás cansado! ¡Oh, no! ¡Esas patas no dan más de sí! ¡Ya casi! Me has obligado a esforzarme ¿Esforzarte? ¡Pero si ibas en un zorro mágico! Loki Atreus Gracias Siento que fuera tan dura contigo Y yo Bueno, supongo que ya estás listo para volver a casa Nos vemos en el santuario cuando quieras ¿Tengo que irme? Si no quieres, no Tu profecía no era muy clara sobre cuándo tenías que irte Mi profecía A ver A ver Se han olvidado de cómo encontrar comida De cómo correr Los traigo aquí porque no sobrevivirían por su cuenta Pero Con esas canicas de almas Podrías No Lo siento Es solo que Todo esto Lo de La profecía Es demasiado Cogiste más vulviverdes antes, ¿verdad? Si quieres, ve a alimentar a los animales Vulviverdes Gracias por invertir tiempo en buscar tantos vulviverdes Los animales te lo agradecen y... Yo también Ah, eh... De nada Me lo pasé bien Me gustó mucho lo de que son tan diferentes Para ti son muy importantes, ¿verdad? Si Bueno, pues nada Vamos a ver la profecía A ver lo de la serpiente Mira Bueno, eso es cuando pelean contra la serpiente Eso es en el anterior juego Ahí es cuando matan a... A Valdur Vale Y esto es lo que pasa en el tercer juego O sea, en el segundo juego Sigue sin creértelo ¿Verdad? Ver las almas Con ella No puedo Crees que soy estúpido Creo Que te preocupas tanto por tu padre Que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño Ven aquí Tengo que enseñarte algo ¿La UF? ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío Pero Sé lo que se siente al perder El cuchillo Tiene el alma en el cuchillo Puede que Tu madre ya no esté Pero tu padre Aún hay tiempo De decir adiós Sé lo que intentas Y lo aprecio De verdad Pero No sé Debemos ser algo más Que historias con un final Ya escrito ¿Qué te pasará ahora? El pica al pie No lo sé Como ya he dicho Mi parte en esto Acabará cuando te vayas Pues ya sabes Quédate si quieres Tu parte será tan grande Como tú quieras que sea ¿Qué quieres hacer? Ni idea Pero no puedo dejar morir a mi padre Debo regresar Debo regresar Vale Las estrellas son distintas No Lo eres tú Volveré a verte Otra vez Sí Vale Ahora cierra los ojos Y sujeta eso con fuerza No te conviene perderlo Casa Piensa en eso Repítelo Casa 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 ¿Así? ¿Así? Está en la casa En su casa Otra casa Otra casa Otra casa Mierda 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 ¡Tú, atrás! Aquí hay un poquito más Aquí ¡Vamos allá! ¡Coño! ¿Por qué has venido aquí solo? ¿Quieres morir? No más que tú ¿Qué es? ¿Qué? Es lo que me ocultas, dime He intentado recorrer esta senda contigo Satisfacemos tus caprichos Pero tú no crees en eso Yo a pesar de eso te sigo Porque lo único que me importa es tu seguridad No es lo único que importa ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas ¿Eso crees? ¿Qué es lo que sabes? No puedo contártelo Pero tienes que confiar en mí Tú tienes tus secretos y lo respeto No es lo mismo ¿Por qué no? Ocultabas cosas También madre Tenías tus razones Igual que yo ¿Por qué no puedes? Ah, bueno, pues nada Volvemos a la senda de las osas ¡Gracias! Tengo una Valkyria No sé si eso es una Valkyria, muchachos ¿Cómo lo sabes? Es Corpórea, la referencia Desde que el cabrón al fin lo ha logrado No queremos cruzar contigo ¡Hemos liberado a tus hermanas! No se anda con chiquitas, ¿eh? No ¡Padre! ¿Estás bien? Céntrate en la herida No en mí Sí, señor Podemos liberarte Creo que ya es libre, chico Esto es veneno No lo toquéis Freya Toda agonía Toda ofensa imaginable ¡No! ¡Atreus! ¡Tú no quieres esto! ¡Colma tu mente! ¡Contrólate! ¡No! ¡Era nuestra amiga! ¡Atreus! 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 ¡Estás herido! ¡Atreus! ¡No! ¡Aичего! Tal vez, por el momento, pueda serme más útil con vida. A Treus, a casa. ¿Sí? ¿En serio? Ya me dirás la verdad cuando vuelva. Ahora tengo otras cosas. Lo acompañamos. Majestad, es un honor volver a verla. Brownerfair. No lo perdáis de vista. Ya lo has oído, Pipiolo. Venga, arreando. ¿Qué es lo que quieres? Me niego a estar atada a este reino. Nos vamos a Badagaim. Pues, solo quedamos nosotros. Aquí viene un portal a Banaheim. Elegir entre Furia o Valor. Valor usa la ira para curar, en vez de para hacer daño. Selecciona la senda de ira de Kratos en cualquier momento en el menú de armas. Hostias, tú. Ir Espartana a Furia. Para desatarla contra los enemigos, cada ataque cura una pequeña cantidad de salud. Vuelve a usar el comando para... Vale. Tiene una carga conciencia de salud. Para conseguir una parte de ira espartana, obtener una carga de salud. Lo usas justo antes de que te golpeen, anulas el ataque al enemigo. Puff. Puff. O sea, en cada golpe cura. Las mejoras aumentan la curación. Las mejoras reducen el coste de la ira espartana en cada ataque. Venga. Vamos... Con Furia. No. Furia es la que tenía. Soy gilipollas. Valor en la nueva. Tendría que haber mejorado esta. No puedo echar para atrás. Bueno, da igual. Da igual, da igual. Tienes prisionera, ¿cómo vas a viajar? He creado una protección que evitará que me expulsen del reino. Debería valerme hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué necesitas? La fuente de la magia que me une con Midgard. Vamos a encontrarla y destruirla. Voy a ayudarte. Pero eso no cambiará lo que he hecho. Ya. Por eso puede que acabe matándote al final. ¿Nos vamos o qué? Qué bien. Gracias. Joder. Coño, ira. Yo no me voy sin esto. ¿Qué sería de unos mal hablados como vosotros sin mí? Vale, hemos abierto otro mundo. Qué guapo. O sea, no me dejan elegir. Tengo que ir allí, sí o sí. ¿Y para qué crees que vas a necesitar a Kratos, Alteza? A la vista está que ha roto las maldiciones de Odín sin ayuda. Las otras maldiciones se debilitaron con el Cimbulwinter, pero aún así necesité ayuda para romperlas. Esta sigue fuerte. Entonces, todo eso de tratar de acabar con su vida, ¿es tu forma divina de pedir ayuda? Pues no recuerdo haberte pedido que vinieras. ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de Bebercio a la que quería ver en cuanto este cuerpo me lo permitiera. Tengo una corazonada de que al echaros una manita llegaré a donde quiero ir. ¿Y qué te hace pensar eso? Que lo último que oí es que andaba por ahí con ese hermano tuyo tan idiota. Frederick. No forma parte de esto. Pues yo presiento lo contrario. Y mi escroto. Y mi escroto dice, hijo de puta. Siento el tirón de la maldición de Amarie. Viene de más lejos. Sígueme. Qué guapo, tío. Está más húmedo que una letrina de Muspelheim. Y casi igual de apestoso. La culpa será del Cimbulwinter. Pero si sirve para que entierren el hacha. Es una alianza temporal. Cualquier otra cosa requeriría confianza. ¡Papá! Sabes que Kratos no es la verdadera causa de tu sufrimiento. Los dos formáis parte de mi sufrimiento. Como el que más. Oye, espera. Que me voy a dar una vuelta. Que verá que hay cosas. Dale un acertijo para animar el ambiente. Que corre y no tiene piernas. Fácil, una nariz. Vas a tener que esforzarte más, Brock. Espera, vestillo. Para esto necesitamos más magia de la que tenemos. Vámonos. Busquemos un camino. Me quiere que vaya por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Así que muchas gracias por verlo de nuevo y hasta el próximo. Adiós.